ahí estamos ya conectándonos, no hay gente todavía pero no hay pedo, vamos a esperar que se conecte gente buenas tardes, saludos a toda la gente ahorita les voy a decir de quién se trata este personaje que tenemos, este invitado especial ahorita que se conecte más gente, vamos a comenzar a contar mira pues el celular, a qué hora, no comida mi señora, no hay que contestarle bueno, si no se van a dejar bueno qué pasó bueno pues, este, ya se está conectando más gente órale, buenas tardes se está conectando ahí la raza ya, 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 a ver qué dice ahí, ya se está conectando no, miro José Juan, yo también lo compo lentes también, lo compamos lentes de cuero puerco ya ya, ya, bueno bueno, aquí estamos con un personaje, un personaje de aquí del Valle del Sol de Phoenix, Arizona que yo conozco a este muchacho desde que él tenía quizás unos 15 años, no, por ahí 16 16 años, 16 años, sí, 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 todo un chamaquito que ya desde esa edad ya tenía mucha calidad musical en la cuestión tocar el bajo cesto y cantar así es, así es, gracias a la escuela de Caruso, empezamos con Caruso, caruso, caruso y mi papá Chalo por ahí, Chalo, 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 Chalo fue uno, fíjate bueno, fíjate no, mira, vamos a empezar desde el principio hola, ¿cómo estás? mucho gusto, Arcadio Vea, alias El Cayo, para servirle Arcadio Vea de Empalme Sonora de Empalme Sonora Arcadio, este, le decíamos todo de cariño aquí en Phoenix, toda la música, le decíamos callito pero no por enfadoso bueno, a veces sí, no por enfadoso y pues, como les iba comentando, desde que él tenía la edad de 16 años, yo metí a los grupos ahí en Fiesta Latina, ahí estaba yo con, en paz canse, con Chava, Salvador, este, dueño de, en ese tiempo de, del, del, del Fiesta Latina entonces, era uno de los grupos que se presentaba ahí, pero, en realidad, estaba con Caruso, Caruso y los ponis Caruso, Caruso y los ponis, porque después que entró con Águila Records, hizo a, a Roberto Pais o a una norteña ok, entonces, Caruso y los ponis, pues, o Roberto Pais o a una norteña, eh, con él empezó, Arcadio, con él empezó tocando bajo cesto Caruso es un, una persona, la vamos a explicar ahorita, quién es, quién es Caruso y qué significa en la vida de, de Arcadio y qué significó en la vida de Tito Torbellino eh, se enlaza todo esto con, con Tito Torbellino, porque mucha gente no sabe cosas de cómo se inició Tito Torbellino en la música eh, Tito Torbellino y Arcadio iniciaron, iniciaron un grupo juntos y Caruso les puso el nombre de Torbellino, Torbellino Norteño se llamaba en ese tiempo Torbellino Norteño que el vocalista era en ese tiempo Arcadio éramos, éramos yo y Chalofi, José Torres José Torres, eran los primer y segunda voz primer y segunda voz, mi compadre no, no cantaba Tito solamente tocaba el Torbellino el acordeón el acordeón, entonces, mucha gente no sabe esto mucha gente sabe la historia de Tito por como, como y cuando quieran verlo, tenemos una hora de video, que próximamente se lo van a decir a mi compa Jota Jota donde todos los principios hay en la Fiesta Latina ese es mi compadre Jesse Jesse Torbellino también, que es otro guajero, segunda voz que estuvo con el grupo, fueron muchos fíjate que, hubo cambios de músicos hubo cambios de músicos, de vocalistas porque Lorenzo también fue vocalista de Torbellino si, pero llega un momento donde tú ya no estás en Torbellino no, este, como se da ese rompimiento, como en buena onda, en mala onda hay que hablar nomás lo que es en buena onda, se rompió así tú lo sabes por qué porque, este, se hizo una grabación y todo eso, entonces yo empecé mucho de pedo, de tira party la neta lo que es la neta, lo que es la neta, fue mucho tira party, fue que a veces me iba a recoger a mi compadre donde estaba tomando en caso que me aconsejo que no me compara party te batallaba, si, me batallaba si, ok, en si en si yo iba a hacer una grabación contigo y nunca me presenté por andar a la pedra si, yo, déjame platico un poquito antes que sigas bueno, resulta que, que yo pues, me gustaba tanto la voz de si, me sigue gustando, porque tiene una voz muy privilegiada, eh, Arcadio no, porque esté presente, siempre lo he dicho siempre, siempre, siempre a quien me pregunta yo siempre he dicho la calidad, eh, en lo que es musical que tiene Arcadio pero, yo, este me acuerdo que le rogaba yo a él te rogaba mucho eh, vamos a grabar, y que mira, porque me gustaba el estilo de voz, y, y en ese tiempo yo empezaba a traer fuertes a los cuates de Sinaloa si, apenas, acionábamos con ellos junto a la fiesta de la vida mi compadre, mi compadre, mi compadre, mi compadre y el tío Palma también, te fue eso y me dices que fue el bajero si, si, entonces yo quedamos en que en tales horas, a tal hora en el estudio Simón, renté el estudio llegué, llegamos todos menos Arcadio vea todos, todos los músicos Arcadio fue el, el que tenía que haber llegado nunca llegó entonces, yo si me molesté la verdad, en su momento me molesté y, y, y yo soy muy de las personas que dicen ya, fue su oportunidad ya no pero, entonces, nunca, nunca no, no es bueno guardarse eso siempre hay que dar una segunda oportunidad no, claro no se ha dado ya pero, pero, este pero, fue algo que yo quería contar lo de que en los principios me interesé mucho que lo que, que lo que hasta ahora estamos hablando de esto después de que casi veintipico de ayuno si estamos hablando de esto fíjate, que loco lo que, lo que nadie sabe o sea, todo lo que pasamos todo lo que fuimos cuando fuimos a Tucson que éramos grupo número uno con la canción de Caruso y que fue una grabación con mi buen cuando mi compa no la grabó donde grabamos todo lo que era de Gypsy Records ¿no? sí Gypsy Records y fue la primera entrevista que fuimos a Tucson no me acuerdo que estaba en un salón grande no me acuerdo como se llama estábamos nosotros y estábamos yendo nosotros y estaba solo el otro y era el primer CD que sacábamos que nos, entonces el primer sencillo que lanzábamos fueron dos canciones pequeños y frágiles dos canciones un sencillo dos canciones grabamos y entonces yo me quise calar y los llevé a promover para Tucson por la amistad que tenía con las radiofusoras ahí y me acuerdo que era bien difícil que el locutor le sacaran las palabras a ti y al Tito sí, más a mi compadre porque Tito de plano no hablaba no, mi compadre no, es que mi compadre es todo el tipo especial o sea, no especial en la forma en la forma de que era muy vergonzoso ahí donde lo mira mi compadre era vergonzoso que pasa el cáncer mi compadre era muy vergonzoso para hablar y muy especial para hablar no cualquier persona hablaba no cualquier persona y me acuerdo que mi compadre salga usted nomás está loco y me acuerdo que Chalo iba con nosotros iba Chalo porque tú llegamos yo y Tito porque yo y Tito nos fuimos contigo en la Honda nos fuimos directo porque Chalo se iba a ir después sí, sí él llegó después él iba a ir después del Martín que tenía entonces nosotros llegamos primero a la entrevista entonces ya estábamos adentro en la cabina entonces Chalo no pudo entrar no pudo no pudo porque ya llegó la clásica de Chalo llegar tarde o barrido y él es el que los iba a hacer el backup ahí porque era el que sabía hablar era el maestro era el maestro del grupo lo que es Carlos nos enseñó a tocar acordeón porque nosotros no tocamos acordeón pero Carlos fue el maestro de acordeón de mi comparentito en caso mío también pero Chalo fue el que nos batalló el Chalo fue el que nos lidió era como que andaba con sus hijos siempre que los miraban en el escenario el Chalo se miraba allá como que era el papá de ustedes es lo que decía son mis hijos si somos los hijos en caso que loco o sea fuimos a la entrevista pero porque porque Chalo no llegó tuvimos que entrar nosotros dos tuvieron que hablar a fuerza y me acuerdo que el locutor me preguntó ¿cómo se llama? le dije Arcaido Bea entonces me dijo Vega dijo no mejor pedo dije ya se me acabó y entonces le digo ¿por qué? dijo el amigo me dio vergüenza pues yo viajé jugando por el nervio y mi comparentito pues ya dijo pues yo vengo con él compadre ¿cómo se llama? no pues yo vengo con usted compadre eran un par de niños y yo tenía 16 él tenía yo tenía 17 él tenía como yo cumplí 16 apenas de la edad de los cuates los cuates estaban en la misma edad de la misma edad si no me equivocas no es que me comparen menor que yo si es menor menor como unos 2-3 años 2-3 2 años o año y medio si era más pero si te acuerdas que los traías para ir para abajo y luego para pero la jondita esa ¿cómo le dimos? ¿cómo le dimos? ¿cómo le dimos? ¿verdad? un Juanita Passport un Juanita Passport ¿qué no era CRB? ah tipo CRB era el mismo me acuerdo donde es el autobús de otro vellín era el autobús porque fuimos a Tuxón fuimos a Nuevo México donde andábamos donde quiera pero resulta que pues vamos a regresar a la historia donde pues me quedé donde ¿cómo se ve ese rompimiento? bueno ya dijiste que pues eras tiraparito se cansó de ti Tito ¿cómo fue el rompimiento? el rompimiento mira primero primero vino Ramón Vega por mí Ramón Vega Ramón Vega vino por mí cuando recibe el Cornelio Vega entonces me acuerdo que estábamos ahí en la 12 calle y la Garfo porque nosotros ensayábamos era ensayo entonces ensayo y vi él esta rola compadre que esta rola entonces llegó Ramón Vega y esa es la primera vez que yo ya dije compadre me voy a ir pero llegó mi apachalo llegó él y no me bajaron a ver entonces ahí empezó empezó ya un poquito que no me dejaron ser después llegaron sementales en caso que sí yo dije pues no me dejaron ser yo también me yo también se me fue se me subió se me subió no tenías experiencia no sabías tomar decisiones no tenías experiencia no tenías experiencia cómo actuar cómo decir sí 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 y después que bien se me compare no se me compare no miento espérate espérate lo que tú no sabes el primer rompimiento fue fue Chumeneces cuando vino Chumeneces ese fue Chumeneces cuando grabó esa no me la sabía yo bueno ese fue el primer problema cuando llegó Chumeneces y que él empezó con los árboles de la barranca que lo traía Dimen Records Juan Díaz por allá mi compadre y mis chavos se me salieron esa es la primera vez que hubo rompimiento desde ahí empezamos o sea que no tú que tú que yo que tú el nombre que no el nombre era de los dos el nombre era de los dos el nombre de los dos simplemente pues mi compadre es ciudadano y él lo fue a registrar él lo registró yo le dije no está bien compadre para que nadie para que nadie se meta con nadie sí sí porque yo mi pensamiento era para toda la vida lo que era Torbellino y yo a mi compadre y mi chavo que después entró Jesse ¿no? éramos los cuatro y éramos los pues sí ya éramos de la misma edad ok pero 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 si el primer rompimiento fue no acabas de Xiu Menezes no porque Xiu Menezes lo invitó a Xambiar sí sí sino porque yo traía Xiu Samudio hermano hermano el coronero no Nati Samudio otro coronero bueno el hermano yo en mi 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 cotorreo le dije ¿qué onda cuando vamos a Xambiar y mi compadre todo lo resintió entonces él se me fue con Xiu Menezes y él lo trató conmigo ese era el primer primer rompimiento primer rompimiento y de ahí empezó la lista le dijo no que tú que yo que me dio el nombre tiene la promoción porque me iba a demandar ese fue el rompimiento ahora que me acuerdo fíjate una vez Tito vino conmigo me dice quiero hablar contigo vino chiquillo así se me decía muy nunca creció mi compadre se me decía Tito muy curiosillo como hablaba como gente grande pero estaba chiquillo no que mi compadre tome tu voz y este me dice quiero hablar contigo ¿qué pasó? no pues que ya ya mi compadre ya no está en el grupo no como entonces ahora qué pues es el es el bueno que canta es la voz del grupo no lo puedes sacar en la voz no no pues voy a buscar alguien que cante supongo cuando yo le diga el consejo ¿por qué no cantas tú mejor? pues que yo no sé pues no sabes cantar pero te vas a enseñar tocas el acordeón y el acordeón te va a ir afinando hasta que ya tengas una voz bien inclusive de eso yo se lo dije también cuando salimos así compadre fuimos aquí todo el tiempo le llamamos el relato a Doña Cota no se lo doña Cota si no está viendo por allá todos los días de mayo le llamamos el relato entonces compadre es su mamá entonces se aventó cantando unas canciones compadre lo que pasa compadre que como a todos se nos va los gallos la clásica inclusive la última vez que le calamos de hacer que volví a entrar fue cuando estaba mi compa Cervando los compas fue la última tocada que fue lo último hicimos la grabación de Corazón Mágico fue lo último ya fue lo último pero ya me hemos dejado dos años sin andar yo hice un líder del norte en caso que el Cervando ¿qué ondas cabrones? Cervando López allá de Santa Fe ¿qué ondas dice? ¿qué pedo? hacen le doy chamba a los dos porque había estado muy escasas la chamba también y nos di chamba a los dos y fue la última vez oye pero una cosa mira hay mucha gente aquí que nos está viendo y más que nos va a ver porque este video se va a hacer se va a hacer viral y gracias por la invitación y la gente y la gente a lo mejor a mucha gente no le va a caer muy bien que la historia porque no conoce la historia pero nosotros si alguien duda de la historia que se está contando aquí pues tenemos las pruebas que le pregunte Rigo Tomate a Nano si todos saben el tibillo los cuates aquí todos los músicos de antes los cortés si todos saben realmente la historia mucha gente no sabe como inició la historia esto no es nada por falta respecto a mi compadre no no se está contando lo que no se sabía lo que no se sabe lo que no se sabe mucha gente quiere saber ese tipo de cosas mucha gente otra gente va a decir se quieren colgar de tiguito para hacer esto simplemente no pero es justo que él saque todo lo que lo que lo que quiere que el público sepa también no es tanto por darle por eso porque Arcadio tiene una voz muy buena y no lo tengo en la disquera ni mucho menos simplemente lo quise invitar se me hizo muy interesante se me hizo muy interesante que contar un poco de los meros inicios de los inicios donde salen ya los dos pero obviamente el músico completo era Arcadio y el músico que estaba aprendiendo era Tito entonces se empataron bien los dos y con la práctica y el ensayo es que si nos amanecíamos ahí en la 12K y la garfa donde nació Gabanelli la hija de él hicieron el cuarto make up Andrés se amanecían ahí tocando no pisteamos era ir a ver de agarrar Jack in the Box agarrar 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 películas esas de Old West sigue contando voy a leer de Old West y ensayar ensayar lo que era intocable porque intocable era lo máximo era lo máximo era lo que tocábamos intocable pesado Salomón porque obvio que es lo que le gustaba saludos para Miranda de Hermosillo Cecilia Miranda de eso quería también hablar Tito no cantaba corridos no quería grabar corridos era esto mi compadre yo lo he contado en entrevistas pero la gente dice no pues Tito le pegaron los corridos fíjate que en esos tiempos ahora que tocas este tema es lo que le dije a mi compadre bueno mi compadre le dije será posible que hasta a veces vatos canteme el corrido Baltazar no mi compadre se enojaba el de este de hecho yo te voy a entrar un poquito yo llegó el día porque yo le grabé el primer disco cuando me dijo oye me quedé ahí donde vino Tito a hablar conmigo y que ya no estabas en el grupo le dije pues ponte a cantar y de repente al tiempo me habla y me dice que quiere grabar un disco ya cantando aseguro no pues que si bueno yo este el que me pedía la oportunidad en ese tiempo se la daba porque era lo que me gustaba hacer más que nada estaba iniciando yo en esto entonces si me metí al estudio lo grabé y todo la calidad musical muy buena pues chalo en el bajo Tito ya tocaba bien si no me echaba la batería ni ese día si entonces el disco salió muy bien una cosa que fue un este no fue un acierto tanto para el público porque no se vendía el disco no se vendía el disco y pues me hacían devoluciones y pues le grabé otro más así igual este no quería grabar corridos entonces ya eran dos discos y cuando quiso grabar el tercero le dije no pues ya no grábame corridos o no grábame un disco con corridos y le damos porque me están devolviendo tu material no no si la gente no sabe lo que es bueno pero pues tampoco se lo vas a meter a jugar entonces le digo o me grabas un disco de corridos o no te puedo grabar entonces ya le dijo al al Jesse oye pues vamos a grabar uno de corridos ahora si y dijo si grabas corridos yo me salvo del grupo le digo y dicho y hecho significa también un nuevo costero porque ellos querían el título puro la firma intocable muy especial muy especial de inesperado y si de ahí no salía entonces después del disco de corridos comenzó la gente a como ay pues ahí viene donde viene mi santito este mi si el restaurista en mi pecho un san juditas si mo ahí es donde viene entonces de ahí de ahí pues ¿qué onda el cora? comenzó a aceptarlo no te conocía aquí viene el cora saludos por el cora saludos tu madre cayito te mandan saludos compadre este la trave la trave mira que lo aquí está el cora cuando empecé a tocar este no quería comprar instrumentos porque éramos un grupo de otros si el cora que ya se los presenté aquí en cora le subes al switch por favor cántales un poquito para que sepa más o menos pero cuál para que el público sepa el fuego que llevo muy dentro dentro de mi pecho no lo puedo apagar mil noches son largas y tristes ese es mi destino no lo sé remediar me duele que de mi tía le caras y por tal razón nunca puedo olvidar esa rola fue la que grabamos para ir para el truco esa fue la que grabamos esa es de Caruzón muy bonita rola en la que me puso Caruzón Caruzón y le metió el acordeón y le metió más mi compadre fue cuando no me dio cuenta caro amigo pareció quedó muy buena la rola de hecho a mi me decían ahí en Tuxo me decían no no la verdad esos morridos van a llegar lejos pero pues después se salió Cayito y pues ya ya no pero pero lo bueno se troncó ahí pues no te equivocaste también no me tronqué te voy a decir una cosa porque no no se troncó la oportunidad de grabar un disco más la calidad musical ahí está siempre ha estado fíjate que porque después que me salí duró como un año sin tocar después ya ha venido Ramón vino por mi Ramón otra vez fuimos a Los Ángeles anduviste con Ramón Vega mucho tiempo como unos dos meses por falta de comida pero 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 anduvimos anduvimos y y y y de este con Pachucuero compadre Descanse con mi compadre yo llamo en la pila fíjese fuimos a Los Ángeles que no tenía bagocet y fuimos con mi buen y nos vino una pastilla que no servía ya se va a respirar tu cara y ya salas para mi buen si por ahí no no mi buen me la puso esto ahorita esta me la puso mi buen no siento mi buen de este pero si o sea yo a mi me dicen la gente que le tienes yo tengo un orgullo para mi porque perdí una de la bola salió alguien bien porque mi compadre todo el tiempo fue inteligente en su mente fue inteligente muy inteligente cuando trajeron el cuerpo que lo velamos ahí en la casa con la familia bueno en un lugar donde llevaron el cuerpo es que fue pura familia gente cercana y llego yo y te miro que vas llegando y cuando te ibas arrimando la caja yo dije cuál iba a ser su reacción porque yo sabía el cariño aunque se pelearon algunas veces de palabra pues que todo el tiempo nos peleamos pero en ese momento dije voy a ver su reacción y yo vi que cuando llegaste y lo miraste por primera vez adentro del cajón vi que te pusiste muy mal muy mal es que es que algo parte de mi vida se fue en ese momento llegaste si yo sabía yo me quedé en mi casa llorando pero no lo crees hasta que yo dije hasta ver hasta que yo llegué ahí lo voy viendo y se me vienen a la mente todos los ensayos todas las todas las las babosadas que hacíamos todas las pendejadas porque hacíamos pendejadas que ni te imagino si me imagino perdón el lenguaje pero yo y mi compadre era muy atrabancado que nos valía tres hectáreas junto con las parcelas de Mendoza porque nosotros si nos si nos se quedan viendo a uno mal a uno nos valía hasta que hacíamos veinte así y mi compadre así fue mi compadre era una persona muy especial en la forma de que él no te falta nunca te falta respeto pero si te dejabas te iba a traer como un pendejo que que era persona de persona que se le subió a mi compadre toda su piche y era fue así el otro día fui a verlo en el panteón porque quedaba cerca de mi casa fui ahí a la tumba a estar un ratillo ahí y este veo como la gente le deja como lo quieren lo quieren es que es que era una persona era una persona muy era muy noble es muy noble pero forma de ser que no dejaba en su mundo entrar nada hay mucha gente en su mundo era contado a la gente esta gente va a estar conmigo esta gente no va a entrar y era muy franco eso es lo que la gente no entendía lo que él sentía eso te iba a decir mucha gente me hablaba muy mal de él a mi cuando estaba en vida pero yo a veces le decía le pegué eso reañadía a veces a mi siempre me tuvo en un lugar de respeto muy especial y nunca me nunca me contradecía y por ejemplo cuando lo metí por ejemplo me pedí ayuda oye méteme a Sony este y ya le metí al disco a Sony porque de un tiempo que yo me separé de él y le dije ah sabes qué no vamos a congeniar tú y yo porque tenemos no no son iguales especiales son iguales especiales de los míos le digo entonces prefiero que tú le des por tu cuenta le dije y yo en lo que pueda te ayudo le dije pero no juntos no porque me vas a hacer enojar y tú también te vas a enojar y vamos a valer madre los dos le dije mejor dale por tu cuenta y yo por la mía y con lo que ocupes ahí te echo la mano un día me habló y me dijo oye necesito estar en una disquera grande tengo que hacer un disco ahí mío y ahí le pedí el paro al de Sony y metimos un disco de él y cuando se miró él en el disco hombre me habló por teléfono oh José Juan muchas gracias era un sueño de los que quiero cumplir eso y después oye quiero estar en todos los walmars y otra vez entonces ya cuando se miraba en el walmar así decía gracias no me hablaba y me daba las gracias y un día me dice oye quiero sonar en la que buena el último paro que te pido bien acá quiero que Pepe Garza me toque entonces lo llevé lo llevé con Pepe Garza y le platiqué cómo era el asunto entonces pues sí fue este volada cuando oyó la canción alguien se la mandó en un video eh mira te están tocando y me mandó y me mandó este video a mí y sí cabrón ahora sí la neta este muchísimas gracias me agradeció todo o sea no mi compadre era una fina persona no más que es como todo a mí me saluda así no hay pedo qué onda si la ven mi compadre no es como tú pues tienes tu propio mundo y o sea no es que sea no es que sea reculoso simplemente que está bien por una parte que la chinga está bien porque te imaginas te imaginas ser como yo a lo mejor por ese tiempo que con todo el mundo ahí me quedaba yo me entiendes es que mira yo realmente no me considero una persona aislada ¿por qué? porque pues me puedo poner al nivel de uno con corbata o uno con fuerza y a nivel de me invitaron al otro día unos fanáticos me invitaron a su casa me hicieron una taquiza vienen unas trailitas y todo fui para allá no es que sea si me sé pero sabes con quien como y cuando pero también soy un poco reservado en la cuestión de que no soy muy de andar en los restaurantes y así muy muy este si si al público solo para mi compadre Vicente por allá de Marisco El Cocholi ah si no está bien no está chumel ese aquí por eso con él voy mucho con él voy mucho porque una porque me queda cerca y otra porque es mi amigo personal no no están bien buenos los mariscos no ves a los mariscos nada más que a veces tarda mucho mi compadre a veces para darte oh que le hice hace días nos invitó a comer un salmón ahí que hizo zarandeado a mí me invitó a la cabamante y nunca fui loco ya cuando fui le hablé ya no ay me dijo otra bolita conocidona a los invasores a ver ah bueno acepto el reto que aparentemente en broma tú me hiciste a ver a ver si puedo lograr encontrar con quien sustituirte así acepto el reto que a mi edad no puedo conquistar a nadie recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste no más piénsalo bien que a mi me diste todo sin ponerme condiciones y a ti te conquisté el día que te cante aquellas tres canciones tal vez piensas que a mi edad no puedo conquistar a nadie recuerda que soy el mismo que en el pasado domingo todavía te entregaste y tú nervioso porque tenías que no hacer una entrevista con los cojones aparte de eso tenía un vez que no tocaba también contrátame perdí invíteme pero no gratis ya por favor oye yo creo que es el COVID-19 pero no es gratis y tienes tantos años tocando bueno ahora con lo del COVID-19 pues se paró todo el mundo pero pero yo veo que estás activo todo el tiempo en salones y en desefiestas y lo que sea y no se te acaba la voz o sea que como le haces te voy a decir cuál es el pedo mira entre semana a mí me gusta fumar mucho cuando voy a tocar entre semana no fumo pero yo para fumar no me toca te voy a fumar un cigarro para que te salga como quieres para que me salga eso sí después que salga tocada se pone pistea porque si me pongo un pistea de la tocada no ha sido para nada oh que la ciudad sí pero que me mandaste un video donde no sé con quién abriste un evento aquí en el oh con deja todo eso José Juan cuando fíjate que dice uno ha tocado muchas partes pero algo masivo así lo que en mi vida me ha tocado ponerme nervioso ¿te pusiste nervioso? sí porque al ver que la gente estaba tan prendida imaginarte que el grupo porque y tocable para mí ese 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 es el grupo número uno para mí me compara el grupo número uno y va a ser entonces abrir ese ese día que nos dio la oportunidad mi compa Rigo Rigo Promoche por ahí un saludo para mi compa que se mejore bien ya nos habló por esta mejoradora bueno que bueno que a mí no me ha hablado pero no hay problema nunca me habla pero ya me hace una tocada ya me va a hablar bueno y entonces bajarte mirar tú por un lado así que están todos intocables y salga ricky y te bajes y te y te lo felicita pues entonces bajarte así bueno es una situación es más ching pues porque yo no había yo nunca te marcó para lo bueno sí sí o sea lo que fue lo que y me acuerdo que me decía mi compadre mira compadre me dijo porque así nos llevábamos no creen que es un pleito mire compadre acabo de firmar los parras si lo subo entre los parras me va a partir en la madre los parras si lo subo después subo los parras y luego usted me va a partir en la madre entonces que voy a hacer perece su chance me acuerdo que me decía mi compadre compadre y le decía compadre si usted es la estrella compadre no chingue compadre me va a desmarar acabo de firmar los parras compadre y apenas voy subiendo yo y yo sé que va con todo usted compadre entonces cuando bajamos me dice río gracias a Dios sabemos que tu compadre no le entiendes río estás más acaruzado que los músicos nosotros estamos toque y toque es bueno mami que magia el otro pedo ¿por qué? no eres muy fanático de tu música y nos decía loco pero algo más el punto quiero llegar que nunca me va a tocar algo así que la gente estuviera tan prendida y de bajarte y estar sentado intocable así que ay que fotos y no chingues hasta la chamara tuvo que regalar y fíjate que bueno lo que yo digo es que gracias a Dios sigues trayendo todo para estar entre los pero te voy a decir te voy a decir por qué como te dijera por ejemplo Ramón Barriqueza mi compadre Pancho y Cheche fue volver a Torbellino con Chalo porque porque en esos días en ese grupo era era una era una era un profesionalismo bien vestido ensayo y no tomar ni nada lo que es nada no quiero decir mal lo que es nada muchas gracias a Ramón Ramón Barriqueza mi compadre Francisco 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 León oye y te iba a hacer una pregunta que se me olvide este tienes tienes acercamiento tú con el con Tito Hijo si como no si me la llevo bien o sea que piensas de la carrera Tito va bien tiene como se lo ha dicho todo el mundo y así es pero uno sabe tiene tiene mejor voz tiene mejor voz que mi compadre tiene los mismos las mismas los mismos huevos de mi compadre o sea el morro va a sobresalir pero tiene que aprender un poquito a bajarle bajarle en la forma de tiene que abrirse más a la gente tiene que ser más sociable más sociable más sociable sí pero de que tiene talento tiene mucho talento de que tiene talento tiene mucho talento tiene la voz más educada y tiene lo mejor que su papá ya le dejó una plataforma donde él puede no tiene que empezar aquí él ya está aquí el nombre el nombre ya está todo como un día le dijo va a estar muy difícil llenar los zapatos de Tito pero pero pues está joven le columpea muchos años dijo Laro Mora muchos años pero pero morro morro sí solo para Selen uno se lo pagaba para Juno también este tiene mucho talento mucho talento y está joven ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga más te busque y sepan un poco más de ti y te preguntes más cosas en tus plataformas pues yo tenía tengo Arcadio Vea lo que es el Facebook Arcadio Vea Arcadio Vea lo tengo porque porque a veces me mandaban mensajes al escape norteño y se me olvidó contestarlo tenía dos y antes tenía mi compadre Panchito y lo contestaba y no es la misma que lo conteste y lo conteste él pero tú si atiendes al público en tus redes sociales claro que sí en Instagram escape norteño oficial escape norteño escape norteño es así se llama tu grupo así es escape norteño no se llama Arcadio Vea es el compadre Cayo escape norteño el compadre Cayo el compadre Cayo escape norteño bueno y es todo para lo que sirva y en Facebook Instagram y Youtube también tiene su propio canal escape norteño oficial donde próximamente vamos a sacar algo ya con mi compadre Carlos Cuate oh yeah sí saludos a mi compadre Carlos Cuate que me ha hecho dos ya me ha hecho dos casencitas ok dos casencitas y ahí estamos que bien no 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 pues la verdad que me dio mucho gusto tenerte aquí Cayo para que contaran oye si se conectaron oye si se conectaron no 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 es el mío es que traje traje una estrella ahora por eso la gente se conectó más una estrella no fíjate que la gente que se está conectando y se conecta ahorita este no es toda porque cuando ya el video ya lo subo ya lo terminamos cerramos video la gente lo sigue viendo y hay mucha gente que lo comparte y se va te voy a invitar a mi canal de youtube también va a ser un vivo pero ahí va a ser ya más con el pro tools y todo me voy a traer a mi compadre el huevo del acordeo para hacer unas rolitas si te acompañamos una también como no nos aventamos para que la gente se empiece a conectar con youtube y vamos a traer y vamos a traer y vamos a traer unas ultras para hacer porque unas ultritas unas ultritas no hay ultras no hay ultras no es cierto no mi vieja me tomara no toco yo si no pasame mi suadita bueno muchas gracias mira me dio un gusto ahora que me hagas que me hagas hola que me hizo raro dije ah cabrón José Juan ah que era un tolosero o algo o algo no se que pedo no 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 y me quedo estoy pensando y le dije neta en serio y si me metí a bañar y le dije neta me lo vea no si voy a empezar a invitar gente que ha sido importante que ha estado en mi propio entorno empresarial desde que yo comencé en este negocio y tu eres uno de ellos de que cuando yo empecé tu estabas también ya empezando a presentarte con este famoso Caruso y los ponis Carusón que te acabas de hacer una grabación si ahí grabo mucho muy bonita muy bonita grabación sea lo que sea y la verdad pues me dio mucho gusto tenerte este y quiero que que este no sea la última vez no no venimos a venir porque me está cerrando ya la garganta ande carajo les está dando leer que ya la hago como andame que corita dejas en un corita lo miro nomas con el jj es el cora es el cora fíjate la panza cuando tu tenías esa edad el cora tenías también más o menos pues este el cora ya estaba más viejo el cora este cuando empezamos antes que empezara otro bien todo eso éramos yo el tamal el bueno y el trompas y este este trabajaba muy bien este andaba atrás de los músicos ayudantes era el bueno de mi compa Rigo y el rol andaba con fiesta andaba con fiesta y este show porque no a ver cuando le invito el rol para acá el rol cuando quiera eso más separado ah separado si 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 no me lo sabía y si a lo mejor que quiera el putas no 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 es cierto no es cierto no es cierto estamos en vivo todavía no es cierto no es cierto ok mi gente pues estuvimos con Arcadio vea el callito primera voz primer integrante vocalista de Torbellino norteño donde Tito después fuera el gran este Tito Torbellino Tito Torbellino se lo puso mi compa de Tomate 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 se lo puso Tito Torbellino no es Torbellino es Tito Torbellino a ver cuando invito a ese aparato también para acá no también ahorita que no estoy trabajando ahorita ven a aprovechar está haciendo videos nomás que se vengan mi compa mi compa también ok luego viene Fabián Gómez también está en la lista este artistas de renombre ya pronto entra el Tigrillo Palma si Dios quiere y también lo vamos a tener aquí en vivo en YouTube y en Facebook así de que vamos a comenzar con esto estamos poniendo más cámaras aquí para que sea más calidad en todos los aspectos así es que mi gente cuídense mucho estamos pendientes nos vemos el día de mañana si Dios quiere y si no hasta el lunes en otro video más aquí con el JJ el Padrino de la Sierra hay un canal que se llama el Padrino Records síganos suscríbanse píquenle la campanita y síganos ahí estamos al tentón cierro cierro y usen condón chau